Los Knicks suben por Jaden Ivey, ¿cómo lo ves? Me parece una opción muy interesante, si fuera, creo que los Knicks van a estar fijándose más en la idea de ir a por un Donovan Mitchell o algo así, querrán intercambiar con una estrella, es algo muy neoyorquino, ¿no? Pero a mí personalmente la idea de que New York intente escalar en el draft al pick 4 de los Sacramento Kings, básicamente para drafear a Jaden Ivey me parece una idea excelente, complicada, tendría que ser ese pick 11 más, un par de cosillas más, o B-topping, tal vez un pick futuro más, y no sé si aún así sería suficiente, pero a mí me parece una idea ideal, porque creo que Jaden Ivey junto con Archie Barrett puede ser un dúo muy, muy interesante a largo plazo, pero sería tomar una ruta más paciente, y New York, si bien ha cambiado de rumbo últimamente, no creo que vaya a querer ese retroceso, ¿no? Aparte de que personalmente creo que Tontíbedo va a odiar bastante a Jaden Ivey, porque es un tío bastante desastroso a nivel defensivo, aunque físicamente sea increíble, pero yo estaría totalmente a favor de que New York intentara, a un precio justo obviamente, pero de que intentara escalar al pick 4.